Bueno, hay un compromiso serio de todos los operadores de justicia en dar la respuesta o en cumplir con un plan que se estructuró al inicio del gobierno, un plan denominado Morazán y con una operación que ha dado excelentes resultados. Ese compromiso es lo que nos ha llevado hasta este momento de saber que hemos llegado a territorios o a lugares donde los delincuentes creían que no iba a llegar las fuerzas del orden. Y hay un compromiso de todos los operadores y cuando yo hablo de compromiso es que no vamos a descansar, no vamos a echar un paso atrás, al contrario, cada día vamos avanzando con la convicción de que Honduras estará mejor el día de mañana. Ministro, ¿estas masacres qué percepción dejan en la población y qué prevención pueden hacer ustedes a corto plazo? Bueno, hay una realidad del estado de Honduras y yo es allí donde siempre he hecho hincapié. Ustedes como periodistas tal vez conozcan mejor una realidad del estado de Honduras, de lo que sucede en el área urbana, en el área rural, en aquellas colonias que tenemos, tanto en San Pedro Sula, en Choloma, aquí en Tegucigalpa, en La Ceiba también. Sabemos que hay una situación real y esa es la que no podemos desconocer y en base a eso es que se han planteado estas reformas a las leyes ya vigentes, pero en ningún momento se está sustituyendo la figura del juez o la figura del fiscal, al contrario, en todo va a haber un debido proceso. Pero no sigamos esperando que haya un muerto en un caso para que haya una víctima. Yo pienso que eso es lo que tenemos que ver como ciudadanos, como hondureños, como hondureñas, conscientes de una realidad del estado de Honduras. Y las leyes que se están pidiendo es en base a esa realidad. No estamos viendo otro país donde las cárceles están cerrando ya porque no hay reos o otro tipo de ambiente en el que se vive. Honduras tiene una realidad y en base a esas realidades que se plantean los planes y en base a esas realidades que se ejecutan todas las operaciones.